...fechas de fin de año con el tema de la seguridad. En el tercer día por el continente africano y en lo que constituye su undécimo viaje pastoral, el Papa Francisco visitó la comunidad de Kangemi, en Kenia, uno de los barrios más pobres de la capital, desde donde denunció que sus habitantes son víctimas de injusticia al vivir abandonados por minorías que sólo se preocupan por el poder y la riqueza. En otro evento que se desarrolló en el Estadio Deportivo de Kazarani, miles de jóvenes kenianos ondearon banderas, cantaron y bailaron el agradecimiento por la visita del Santo Padre. La próxima escala de su gira es el día de hoy, en realidad ya en ese continente que es África y con la llegada ya del Papa Francisco a Uganda, segundo punto de su gira por continente africano. Hizo lo propio en Kenia, en la capital Nairobi, ahora está en Uganda, segundo punto de su gira por África y en realidad estamos viendo imágenes en vivo de la llegada del Papa Francisco a Uganda. Digamos que hay que reconocer la cortesía de Reuters, ¿no es cierto? Pero ahí va a abrirse en ese instante, en ese momento, la puerta en la que veremos descender por la escalinata de este avión de Alitalia al Papa Francisco. El Santo Padre que lleva un mensaje como siempre reconciliador y prevaleciendo el mensaje de la injusticia que se vive es lo que ha señalado él en Kenia y también, por supuesto, resaltando siempre el rol de la familia en el marco de recuperar la iglesia que une, que llama, que incluye y tratar de llevar siempre un mensaje de una iglesia diferente, más empática, de mayor cercanía con las poblaciones, con los pueblos y con las distintas creencias que se vive al interior de la iglesia. Bueno, amigos, son las 9 con 26 minutos de la mañana aquí en nuestro país. En instantes veremos ya ahí la imagen del sumo pontífice, se vienen haciendo todas las medidas de seguridad, protocolares, pertinentes, ¿no es cierto? Para que llegue, para que baje el Papa y suponemos que ahí está subiendo el arzobispo de la zona, debe ser definitivamente de la capital de Uganda para poder recibir al Papa Francisco. Debe haber una multitud, no la podemos ver en este instante, pero todo el mundo está atento a cada visita que el Santo Padre hace por diversos lugares del mundo. Este es el aeropuerto de Entebbe en Uganda, que es la segunda etapa de su viaje a África tras su visita de tres días a Kenia. Hay un dato interesante y es que muchos decían, un viaje quizá el más peligroso de su gira, Francisco ha dicho, el único peligro serán los mosquitos. Así de simple, y en esa frase ha reducido el Papa ese peligro del que muchos querían comentar o, digamos, enmarcar esa visita a África. Francisco se atreve a ir a cada rincón del planeta, ahora lo hace en África y ha dicho, el único peligro que puede haber son los mosquitos seguramente, y ahí está él. Vemos ahí al Santo Padre, el Papa Francisco, en lo que constituye su undécimo viaje pastoral y ahora está ya listo para descender por el avión, ¿no es cierto?, y llegar simplemente a las masas, a los fieles, llevando su mensaje. Veremos cómo le va aquí en Uganda. Sabemos que en Kenia ha sido un mensaje en Nairobi de tres días muy sentido, muy esperado, en el que él ha manifestado su preocupación por las desigualdades y la injusticia social que ha apreciado en esta parte de este continente como es África. Muy bien, amigos, estamos viendo imágenes en vivo y en directo, así es recibido por una delegación gubernamental religiosa encabezada por el presidente de la nación, Yoweri Museveni, con quien se reunirá más tarde en la residencia oficial. Muy bien, entonces estás recibiendo algunas ofrendas florales, como es costumbre, su cercanía, su aproximación más directa siempre con los niños, ahí conversando con ellos, acercándose, ¿no? No solamente es un tema de gestos, sino de conversar, de tratar de siempre dar la bendición. Especialmente está siendo aquí recibido por tres niños y, por supuesto, está ahí el presidente de la nación. El presidente de la nación, Yoweri Museveni, con quien se reunirá más tarde, según la agenda oficial del Vaticano, en su residencia oficial. Papa Francisco, entonces, llega a Uganda así, segunda etapa de su viaje por África. Bueno, ha aterrizado en el aeropuerto de Endebe, en Uganda, aproximadamente a las... Hace algunos minutos, en realidad, en la hora nuestra, obviamente vemos que va a haber alguna... Veremos más adelante las imágenes de las misas pastorales, que siempre le gusta propiciar a este Papa, al Papa Francisco, llenando las plazas de aquellas personas y fieles que deseen conocer un poco más de cerca el mensaje que lleva a esta parte del planeta. El Papa Francisco, recordemos que se despidió de Kenia en el aeropuerto de Nairobi y después ya de un vuelo de una hora ha llegado aquí, donde lo vemos en ese instante en Uganda. Luego, la tercera parte y etapa de esta gira la constituye República Centroafricana, ¿no? El Papa Francisco estará en República Centroafricana como tercer y último punto de esta visita de cinco o seis días, ¿no? Que hace al África. Con muchas canciones, ha comenzado la fiesta para recibir al Papa en Uganda, con canciones, con algunos cánticos, por supuesto. Y después de visitar la Bidonville de Cangemi, el Papa Francisco se trasladó ya el día de hoy, viernes 27 de noviembre, a Uganda. Bueno, siempre se ha caracterizado por finalizar sus intervenciones diciendo, rezar por mí, ¿no? Siempre pide, recen por mí para poder seguir ahí al frente de la Iglesia y en ese gesto de humildad siempre pide un poco de rezos hacia su persona para que Dios lo ilumine y poder continuar tratando de hacer los cambios necesarios que hemos visto siempre desde su pontificado en la Iglesia Católica. Recordemos que se dan una serie de hechos, de investigaciones, de cambios, una especie de reingeniería que es lo que quiere hacer este Papa para mejorar las cosas. Especialmente lo que tiene que ver con los aspectos financieros, los aspectos económicos propios del Vaticano, de la Curia que ya conocemos y sobre todo de cambiar un poco el mensaje virando hacia lo que es la cercanía a las masas y a las diferentes creencias. Es un Papa con mucha apertura, da un poco de apertura a temas que probablemente antes no se tocaban, así como los temas del aborto, de la homosexualidad, entre otros. En fin, el Papa Francisco nos sorprende muchas veces también rompiendo protocolos, ¿no? Le gusta estar más cerca a la gente, con un Papa móvil ciertamente artesanal que le permita sentir el calor de la muchedumbre, de los cieles, de cada lugar al que él visita. Entonces el Papa Francisco está ya en Uganda, amigo, segundo punto de esta gira. Y recordemos también que él señalaba, ¿no es cierto?, la noche de los jueves ante la ONU, antes de viajar a Uganda, a su segunda etapa africana, un poco el tema de las desigualdades que él veía en cuanto a los seres humanos, una especie de queja y de pedido para unificar y sobre todo que la distribución de las riquezas se produzca de una manera más equitativa, sobre todo a las poblaciones menos favorecidas. Muy bien, estamos apreciando imágenes de, en vivo a través de la señal de Reuters, de la agencia de noticias Reuters, que nos llega sobre la llegada del Papa Francisco a Uganda. Amigos, vamos a estar muy pendientes de esta información que da la vuelta al mundo y que también a nosotros nos interesa compartir con ustedes aquí en 7.3 Noticias 9.32. Los invitamos a ir a la pausa y regresamos. Nos vemos.